Hey hola que tal a todos yo soy el padre y nos encontramos el día de hoy aquí en un pequeño video donde les voy a mostrar como configurar nuestro joystick al 18go Halloween o bien sea Euro Truck este es un video que les voy a mostrar por ejemplo podemos usar tanto este que es el mas chico que tengo como pueden ver se vuelve solo es bastante pequeño y los pedales son mínimos son bastante chiquitos estos son mi joystick también tengo este pero no le tengo los pedales lo configure para que me de una rotación hasta ahi me jala si dale y por ultimo tenemos el que me compre al ultimo que es este Ford GT es bastante grande que me parece bastante comodo en este caso pues lo tengo desactivado asi que bien voy a utilizar este joystick vale enseñarles como lo configuro vale necesitamos lógicamente conectarlo al puerto USB bien vamonos aca bien ya acomodo ya acomodo un poco en mi caso este este joystick me pide una configuración que es esta para configurar para que me de la rotación al una rotación entera que aqui les voy a acercar de 900 grados de 900 grados entonces yo le voy a dar a aceptar que si bien sigue dura vale entonces lo que vamos a hacer es meternos al juego sin cerrar en mi caso este programa si de pronto se preguntaran que con estos justy también tienen que hacer lo mismo no esto no les va a exigir una programación en el caso este si porque este toca programarlo para que la rotación que ustedes deseen tanto que 360 grados a 900 grados que lógicamente yo lo tengo vale hay que comparar este que estos son mas amplios como pueden ver que no estos que son bastante chiquitos este mas que todo lo uso para jugar formula 1 vamos a meternos al enjauling enjauling mientras que se mete lo que va a hacer es intentar acomodar mi justy y bien ya estamos aquí que vamos a hacer es irnos a mi partida que yo tengo acá una partida este es para un amigo bien ya cuando estamos dentro del juego mi justy automáticamente se se configura y como pueden ver ya esta suave ya no esta duro como antes ya quedo suave y allá tenemos los palettes voy a ponerlo aquí para que vean o en mi piso no es que en mi piso no me gusta bien aquí dale lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer intentar enfocar lo mas posible que pueda es irnos a configuracion una vez ido a configuracion lo vamos a la derecha si? donde dice controles o controls dale ahora como yo estoy usando en caso de este joystick lógicamente nos vamos a la parte de arriba donde dice controles tambien en mi caso ya esta con mi dispositivo que es mi joystick que es lo vintage driven for gt pero si usted sale solo teclado lógicamente es jugar con teclado entonces en mi caso yo lo voy a configurar para que me acepte mi joystick aca donde dice force back si yo lo activo mi joystick automaticamente se pone un poco duro como pueden ver ya esta duro si? esta bastante duro es para darle la realidad pero si lo quito me queda automaticamente para yo dejarlo quieto pero es que muchos dicen porque mi joystick se queda quieto pues porque lo juego a este modo dale? bien entonces aca donde dice direccion de oasis es para la cabrilla entonces le damos click ahi y rotamos nuestra cabrilla hasta que nos la acepte dale? y aca donde dice acelerar aceleró mi joystick y ahí me salió que ya esta bueno ya esta el resto todo configurado vamos a esto rápido normal bien vamos a lo mas importante vamos a irnos ahora a teclado un suscriptor me dijo que como hacía para mover mi cámara sin usar mouse vamos a la opción todo esto lo configuramos como ya deseamos configurarlo lógicamente a mi joystick por ejemplo este lo tengo para meter cambios x lo uso para poner la para estacionar y aqui atras estos de atras lo uso ya para poner lo que son direccional izquierdo direccional derecho este de aqui lo tengo para camara 1 camara 2 para el platzon este lo tengo para mirar al lado izquierdo y este para mirar a la derecha por eso es que yo puedo mirar sin tener que usar lógicamente mi mouse este lo tengo para enganchar el trailer este para mirar mapa este no lo tengo para nada por el momento este para acercar camara para le dar camara y este no lo estoy usando entonces vamonos al juego ahora dale entonces donde esta la opcion para mover hacia la derecha y eso es donde dice ver a la derecha y aqui dice ver a la derecha entonces dice entonces le damos click ahi ver a la izquierda y entonces en mi caso le oprimire este boton que yo quiero que me mire a la izquierda damos click y automaticamente ya se configura ya nos podemos salir vamos a subir un poquito el audio a mi a mi compu entonces ya nos podemos meter con la camara 1 que en mi caso yo estoy usando este entonces bien voy a subir un poco la pantalla para que se vea entonces si yo giro para allí lógicamente como pueden ver me gira el joystick y me da la rotacion que yo lógicamente le di y me devuelvo si esta la tengo para estacionar como pueden ver los de atras que ya le he dicho que era para girar a tal a la izquierda a la izquierda y pueden ver camara 2 para enganchar el trailer lógicamente ya le ha dicho que este de aqui ahi lo desenganche y lo engancho y la pregunta del suscriptor como muevo mi camara rápido pues oprimo los botones que le había dicho este y el otro como pueden ver si oprimo se va para el lado izquierdo y el otro a la derecha asi es como yo uso mis camaras espero que les haya gustado el video tutorial mi joystick con este comencé fue el primer joystick que use una gran maquina este fue mi segundo que compre no oro mucho tiempo y despues pase a esta maquina espero que les haya gustado el video recuerda comentar, suscribirte, dar like este es el mismo procedimiento con Euro Truck 2 despues hare un video jugando con mi joystick mas adelante y nos vemos en el proximo video tutorial